Hola exploradores, los cocodrilos son enormes depredadores prehistóricos que pudieron sobrevivir a los dinosaurios y que al mismo tiempo prácticamente no cambiaron en los últimos 200 millones de años. Estos dinosaurios vivientes de nuestro planeta atacan sin piedad y en su peligroso hábitat ocupan su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Es el depredador moderno más grande capaz de moverse por tierra y por agua con rapidez. Los cocodrilos incluso se mueven por el mar y si un tiburón les sale al paso entonces atacarán. Algunas islas fueron reclamadas por los cocodrilos, pero ahora los cocodrilos y caimanes se trasladaron del pantano a la ciudad y están más hambrientos que nunca esperándote en la piscina de tu casa. Los residentes de una caza en los Estados Unidos se sorprendieron mucho cuando un peligroso caimán intentó entrar a la caza, pero solo el reptil pudo ver a través del vidrio y marcharse. Una cámara de seguridad captó como un cocodrilo usa el manto de la noche para cruzar el patio y lanzarse por sorpresa a la piscina. En ese momento todos salieron desesperados de la piscina, afortunadamente nadie salió herido. En este caso, este cocodrilo logró entrar a una casa y al parecer tenía tanta hambre que atacó un cuadro donde había una tortuga marina. Este enorme cocodrilo estaba esperando a una presa en la alcantarilla. Realmente una situación espeluznante. Ahora te pregunto, ¿qué harías si te encontraras con un peligroso cocodrilo cerca de tu casa? Espero tu respuesta en los comentarios. Por otro lado, la mordida de un cocodrilo es devastadora y quebrantahuesos. Es la mordida más poderosa del planeta. Este caimán fue descubierto en una piscina privada. El reptil nadaba tranquilamente como si nada pasara, pero dos personas se encargaron del problema utilizando un lazo, aunque demoraron un buen rato para lazarlo. El caimán es capturado, pero se resiste tenazmente. Mientras tanto, los vecinos llamaron a los expertos para que se lo lleven a un caimán. Este es el caimán ninja. Pronto entenderás por qué. Una persona filmó accidentalmente a un pequeño caimán que quería volver al agua y escapar, pero una cerca lo separaba del agua. Así que simplemente escaló y saltó por la parte de atrás como un ninja. Este cocodrilo se apoderó del patio de una casa y se comportó de forma muy agresiva y violenta cuando lo intentaron echar. Cosa muy propia de los cocodrilos, hasta que lograron capturarlo y sacarlo a jalones del lugar antes que ataque a alguna persona o mascota. Increíblemente, algunas personas de alguna manera domestican a estos peligrosos depredadores. Por ejemplo, este hombre le da un pollo al cocodrilo y luego se monta sobre él. En este caso, un hombre pronuncia el nombre de su cocodrilo y éste viene rápidamente como si se tratase de un cachorro. Pero nunca olvidemos que la naturaleza salvaje de un animal explotará en algún momento y puede ser fatal. Los animales salvajes tienen un fuerte instinto de supervivencia y si se sienten acosados reaccionarán mal. Así que no se puede domesticar a un animal salvaje porque tarde o temprano demostrará su lado salvaje e indomable. Este enorme cocodrilo fue captado en un campo de golf. Este enorme reptil salió de un estanque cercano y caminó lentamente por el campo impartiendo temor a los espectadores que jugaban golf. ¿Cómo es posible que estos animales tan peligrosos vivan tan cerca de las personas? Y aquí dos caimanes también decidieron enfrentarse en el campo de golf y se mordieron entre sí con sus poderosos dientes tratando de causar el mayor daño posible. Incluso uno de los caimanes pierde un diente en el combate. Este cocodrilo se acerca al bote por comida. Al parecer más de una vez esta persona alimentó a este reptil que hasta permite que le den palmadas en la cabeza. Pero el exceso de confianza puede ser un grave error tratándose de animales rápidos de emboscada, como es el cocodrilo. Las mandíbulas del cocodrilo se cerraron de golpe produciendo un extraño sonido. Estos pescadores que estaban en un bote vieron un gran cocodrilo tomando sol. Decidieron acercarse más, pero en ese momento el cocodrilo se dio la vuelta y se dirigió hacia ellos, dándoles un gran susto. Esta persona no tiene miedo en absoluto. Se para literalmente a dos metros de docenas de cocodrilos hambrientos y cuando uno de ellos se acerca demasiado, el hombre simplemente empuja al depredador como un palo sin demostrar temor. Como hemos podido apreciar, los cocodrilos y caimanes están muy cerca de las ciudades. Han pasado de los pantanos donde son los depredadores número uno a invadir hogares, ya que nosotros los seres humanos hemos invadido también su hábitat natural. Nos vemos en el próximo programa. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!